hola gente estamos aquí con otro gameplay estamos en el tercer episodio de a tu servicio la serie del canal de battlefield ya sabéis vosotros me decís yo lo juego estamos jugando esta partida de tct equipo he decidido utilizar tct equipo en modo de juego porque con este arma que me han dado no le podía sacar partido creo yo en otro modo de juego madre dios madre de dios el tío empezamos bien la partida ya un gilipollas con una escopeta no tengo nada en contra de las escopetas solo con los gilipollas que me matan y esta configuración viene de la mano de daniel gb60 y nos ha dicho que nos dio dos opciones en el apartado de comentarios me dijo tío juega con la cz 3 a 1 una mira por 4 y un silenciador porque si pa joder o con la m60 e4 y con silenciador y con no se que mas así que he decidido jugar con la cz 3 a 1 porque es un arma que bueno por lo menos le tengo cierto aprecio tenemos un camperuzo por allí agarra esto guapetón y por lo menos nos ha dejado elegir la secundaria y no nos ha puesto yo que se pues mierdacas no tenemos ahí tiene que haber una de una jarta de camperos ahí debajo que pa que pero bueno estamos acostumbrados ya que esto es camperfield y tenemos que si c4 una claymore aquí no veas para apuntar con este arma tío hay que tener tres licenciaturas joder y no hay nadie tío no hay nadie no hay nadie no me veo nada bueno tengo que deciros que he intentado grabar esta partida ya una vez pero me he quedado ahí están campeando tío están campeando tío pues vamos a seguir a este pavo a ver si lo podemos cazar vamos a recargar vamos a recargar me está poniendo nervioso cuando persigo normalmente tanto a una persona se me escapa ay por dios que matanza estoy salvajemente desquiciado y que deciros de este arma la verdad es que creo que es una configuración de mierda para este arma para otras quizá vaya bien no sepa cual porque creo que es una configuración que se contradice en sí misma o sea por un lado me está diciendo toma mira por cuatro vas a cazar rinocerontes desde Alaska pero por otro lado está vivo este no por otro lado me está diciendo te voy a poner un silenciador para que veas el rinoceronte le dispares pero tu bala no llegue así que muchas gracias tío creo que en su momento dije que podían hacerse configuraciones que no pudiesen a putear no pero la verdad es que me lo estoy pasando me lo estoy bastante pasando bien ¿sabes? me lo estoy pasando bastante bien porque llevaba bastante tiempo sin utilizar la CZ3A1 y como además me has dejado elegir la secundaria pues estoy contento y me alegro porque llevo mi querida Desert Eagle y la verdad es que es una matanza constante y bueno como podéis ver tampoco se me da muy mal la CZ3A1 esta porque es que la verdad es que es un arma que va muy 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 bien voy a pillar voy a pillar voy a pillar no puede ser tan malo tío es imposible vale por reírme de uno viene el otro y me ha metido me lo ha metido hasta la garganta ha dicho día día respira pum a tomar por culo y que deciros de hoy estoy bastante eufórico cada vez somos más en el canal hemos llegado ya a los 77 suscriptores que bueno pues supongo que habrá para gente y grandes youtubers que dirán joder tío tienes 77 suscriptores yo cago más cada día pero yo estoy muy contento sabemos que este canal es pequeño y bueno pues gracias a vosotros voy creciendo y voy haciendo vídeos con más ilusión estoy muy contento la verdad estoy muy contento creo que ahí tenemos a un campero va 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 venga va un poco de troll si no va lo vamos a quemar con la herramienta gracias que tonto eres es que se ponía a campear ahí en realidad él no quería matar a nadie simplemente estaba mirando los bajos de un tanque porque no los había visto nunca porque no sé a quién coño le podía apuntar desde esa posición la verdad y si él lo sabe que me lo explique hoy hoy la desertí el tío te ha partido la columna vamos te la ha dejado he echado un acordeón nene no la verdad es que la partida no se me está dando nada mal nada mal estoy bastante contento porque ya os digo que oye pero ese que le pasa tío la mitad de bala le han impactado hostia puta el único problema de este kit digamos el mayor problema que yo le veo es que tengo que jugar con ingeniero y jugar con ingeniero me gusta mucho jugar con ingeniero y porque la verdad es que soy soy fan digamos soy fan de las de las armas de defensa personal no que creo que son armas muy buenas muchísima cadencia me encantan las armas con alta cadencia si tengo que apuntar a veces o sea a pesar de que ese tío lo podía haber fundido de cadera sin ningún problema hay dos camperos ahí detrás ya está sabía que había un subnormal con una shorty tío por todo porque me ha visto sin querer hijo de la gran puta Voy a venir a por ti, o sea No te me pongas así de listo Porque o te voy a tirar un RPG o voy a ir a por ti igual Joder, es que están muy lejos, tío Es que son camperos plus, eh En cuanto pueda le tiro un RPG y todo eso que me ahorro Venga Venga Mira, ya va otro compañero allí Vamos a lanzar el RPG por ahí, por el hueco Toma No le daba a nadie ¿Se lo carga el nuestro? Sí, perfecto Pues dejamos que él haga su trabajo O sea, en realidad No lo ha matado por campero, lo ha matado Para ir a campear él, ¿no? Ah, no, mira, se mueve Madre mía, tenemos camperos que se mueven, joder Es que tenéis que aprender, equipo rival Mierdoso Vamos a venir por aquí abajo, que parece que Cada vez que pasamos hay una fiestuki buena Chicos, aquel de detrás, ¿qué? Pues si aquel de detrás es de mi equipo Hostia puta, eso sí El día que repartieron los Botiquines y los desfibriladores, a nadie De mi equipo le dieron uno, parece ser ¿No? Hay un tío con morteros A ese de los morteros tengo que ir a cazarlo Me huele a quemamiento con la herramienta Quemamiento Coge, guapo, coge Hostia puta, tío, pero es que Es que me están dando una úlcera, ¿eh? Hostia puta, cuando veas estos ajos te vas a reír Pero es que me están dando una úlcera, tío No me jodas ahí en la esquina, tío Es que cómo se puede ser tan degeneradamente asqueroso Uy, estamos en buena posición Para ir a por el de los morteritos Que hay allí al ojondo Si todavía está, claro Yo voy a avanzar por si acaso Bueno, tengo que deciros que creo que Ya me responderás en los comentarios y eso Pues no hay nadie con los morteros Tócate los huevos Aquí hay un... Pues se lo habrán cargado, tío Yo qué sé, o le habrá dado Le habrá dado una embolia y se habrá ido para su casa Por campeón de mierda Ay, pobrecito Que estaba trepando Pues Skadel hacia el cielo, chaval Creo que la persona que me ha dicho esta configuración Oh, joder, tío Ahí Vamos Y con una Claymore al lado Ole, ole, ole Y tú eres nivel 96 Ole, ole ¿Se ha movido? No, no Es que no está ni respirando el hijo puta Es que ni respirando Pues te voy a tirar un RPG Toma, hijo de perra Hostia, qué asco das, tío No voy a ir para allá porque con pisas... Joder, macho Ah, que había más de uno Estoy cabreado ya Ahora ya os lo digo Estoy bastante cabreado, tío Me da mucho asco Es que es para flipar, tío Es que es para flipar la puta gente así Creo que lo han matado Lo ha matado el compañero de la patria Bueno, lo que se está intentando decir Joder, es que Me encuentro tanta basura de gente Que me cortan Creo que la persona que me ha dicho esta configuración Debe ser fan de Y-Madafuck Joder, me encuentro uno por detrás, tío Pero es que puto gafé soy, coño Debe ser fan de Y-Madafuck Porque creo haber visto esta configuración En uno de los vídeos de su serie de puteados Bueno, que no es suya, ¿no? Creo que es de mucha gente, pero Recuerdo haber visto a alguien Teniendo que jugar con la CZ 3 a 1 Con una configuración así Un poco estrambótica Y bueno Me la han endiñado a mí ahora, ¿no? La verdad No me importa mucho, pero Todo eso que llevo A ver, ¿dónde está la gente, tío? Where the people, man Joder, tío Si solo hay cadáveres de mi equipo ahí debajo Pero ¿qué habéis hecho, tío? ¿Habéis hecho? Sois unos salvajes Otra vez, tío Otra vez el pesado este, tío Que no sé ni dónde, coño, ha salido Pero bueno Ahí está él No sé ni cómo voy 16, 9 Madre mía, qué mal Y me está apuntando el cadáver ¿Pero qué te pasa? ¿Que no te crees que me haya muerto? ¡Qué gilipollas! No, 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 tío Tenemos que remontar Porque hemos empezado muy bien, pero Y me lo robas, tío Me cago en tu puta madre Vete a robárselos a tu abuela, tío Joder, macho Me curro yo todo el seguimiento Y va al gilipollas Y me lo quita ¿Dónde deben estar? Es que, en serio Yo ya no puedo más, tío Yo ya no puedo más, tío O sea, yo ya O sea, llega un momento Que ya Es que, mira No subiría esta partida Porque no me está quedando muy bien Pero solo para que veáis El asco que puede llegar a dar Un equipo rival Es que os la voy a subir, tío Es que, es que de verdad Os la voy a subir, tío Porque me están dando, vamos Todas las ganas que tenía yo De venir aquí a casa Y grabar el episodio Es que me las están quitando Pero vamos A cucharadas Toma, hijo puta Voy a ver si Bueno, es que Ahora hay otro campero allí He visto Creo que Me ha parecido ver a alguien Aquí detrás Es que, mira Ni yo lo sé, tío Sí, sí Toma, hijo de puta Oh Es que ¿Cómo puede ser la gente Tan cerda, tío? Y campeando Y con su tux Y me mata Tío, pero ¿Cómo me puedes matar, tío? ¿Cómo me puedes matar Si llevo un arma de mil decadencia Contra tu puta AQ12 de noob De mierda? Y ni siquiera Me estás mirando, tío Es que ¿Cómo me puedes matar? ¿Y cómo puedes dar tanto asco De estar en una puta esquina Media hora Que te he visto en el radar Hace dos días Joder En serio ¿Va a haber otra vez Alguien ahí detrás? Estoy por jugármela Vamos a comprobarlo Creo que ya sería muy gordo esto, ¿no? Mira Lo que es raro es que no haya habido una Claymore Y yo Y el mental haya pisado Porque Soy fan de pisar Claymore A ver, espérate Es que en cuanto En cuanto me gira Mira Es que me cago en Dios, tío Es que me cago en Dios Es que esto es Eso es inaguantable, tío Es que Es que os voy a subir esta partida Porque Pero Pero ya O sea No como gran partida Porque Creía que había empezado Una buena partida Pero es que ya Como camperuzos De mierda Como queráis llamarlo, tío O sea Como chusma Mira Si tú mira la puerta Mira la puerta, cabrón Mira la puerta Que ahora tienes los ojos Incrustados en ella Oh, qué asco de gente, tío Ala, venga Sí, a través de la rampa Mátame, hombre Sí, ya me suda la polla, tío Yo no entiendo Todos 0-4 Y luego yo Me he cargado a 20, tío Voy 0-4 Con todo el mundo Pero me he cargado a 20 pavos Venga, ahí A la esquina Así, corre, corre, hombre No te vaya a dar Flato por correr Hijo de puta De verdad Que estoy muy cabreado, eh O sea En este episodio Creo que os lo vais a pasar bien No es nada buscado, eh Ojalá no existiese la gente Como estas personas Pero mira Por desgracia en el mundo Tiene que haber de todo Estás aquí, no? Estaba aquí, creo, ¿no? A saber dónde se ha ido A saber en qué esquina Hasta ahora Míralo, es que míralo, tío Es que míralos, tío Pero es que míralos, tío Es que cada uno De una esponjola, tío Me está subiendo la sangre Allá al cerebro Me está hirviendo Los sesos, tío Pero cómo podéis ser Tan hijos de la gran puta, tío Me voy a cargar primero Es que no sé a por cuál ir Porque, claro Y ahora A por ese Hijo de puta Oh, putos rusos De mierda, tío No se supone que los rusos Son seres superiores Y tienen cojones Pues qué pasa Que O sea Y me mata, tío Es que está igual este pavo, tío Como lo pille Me mata, tío Ahí, ahí Siéntate, siéntate Corre, siéntate Yawaki, Yawaki Hijo de la gran puta Oh, gente No os podéis imaginar El cabrero que tengo ahora Me han cazado No sé cuántas veces Tíos en la puta esquina Es que no me han matado Bueno, este es el primero Que me mata, creo Cara a cara En toda la puta partida Es que no os podéis imaginar La puta rabia Que da todo esto, tío Bueno, seguramente Os lo podréis imaginar Porque habréis jugado Al Battlefield O al Call of Duty Que, claro Solo hay camperos En el Call of Duty ¿Verdad? Y una mierda Una mierda Solo hay camperos En el Call of Duty Aquí hay gente campera Y más cerda Porque como los mapas Son más grandes Pues tienen más sitio Para guarrear Los hijos de puta ¿Qué? ¿Quién viene? ¿Qué más viene? Ya estoy cabreado Me cago en la puta Y nada, gente Hasta aquí este gameplay Os repito Que no lo voy a subir Porque me haya quedado bien Ya sabéis Que yo siempre intento subir La primera partida Que juego Con la configuración Que me decís Para que quede más natural Pero es que esto Lo voy a subir Solo para que veáis El asco Que puede llegar A dar un equipo rival Y bueno Porque es el tercer episodio De la serie Ya sabéis Que me podéis dejar Todos los comentarios Que os apetezca Aquí debajo Decidme las configuraciones Que queréis ver En futuros episodios Y nada Espero que sintáis Bastante grima Igual de la que he sentido yo Míralos Y cago en vuestra puta madre Y nada Espero que Aunque no os guste mucho La actuación que he tenido Os dé bastante asco La que han tenido El equipo rival Y he hecho lo que he podido Con esta configuración Así que nada Un saludo a todos Y adiós Adiós Gracias.